11 de la mañana, 38 minutos en estos momentos en la República Argentina, 14 grados 1 la temperatura en la ciudad. Sí, sigue subiendo paulatinamente, igual la temperatura, vamos a ir a una máxima de 16, pero ahora nos vamos a tomar contacto con Abril Rea, que está trabajando desde Barcelona, desde España, para traernos todas las novedades del continente viejo y en esta oportunidad hablamos de la guerra. ¿Cómo estás, Abril? Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para todos ustedes. Y aquí ya prácticamente 5 de la tarde, casi 5 de la tarde, porque el horario para comenzar lo que sería la conmemoración por el 32º aniversario del Día de la Independencia de Ucrania, aquí Barcelona se suma justamente a este acto, que se están llevando a cabo en varias ciudades donde Barcelona se hace presente, donde en el día de hoy está por comenzar un acto donde van a explicar una bandera a más de 100 metros también aquí en este lugar. Yo me encuentro en el Montjuic, en el castillo de Montjuic, justamente un lugar elegido para hacer esta conmemoración de este 32º aniversario del Día de la Independencia de Ucrania. Bueno, toda la comunidad ucraniana está presente, la gente recién está llegando porque les comento que hace muchísimo calor, estamos con 34 grados, 39 de térmica, entonces se está esperando que baje un poco el sol para dar comienzo a este acto. Tiene previsto que esté el alcalde, quien se va a dirigir también, el Jaume Kolboni, el alcalde electo aquí en Barcelona, va a estar presente y otras autoridades también en este lugar, un lugar histórico aquí en Barcelona, que se suma a la cantidad de actos que se están llevando a cabo en este día tan especial. En Apoya a Ucrania, como verán atrás mío, hay una pancarta que dice Barcelona con Ucrania, porque la idea de este encuentro, donde va a haber, bueno, además de conciertos que actualmente ahora están ensayando, están probando sonido, donde va a haber DJs, conciertos, también artesanías, fotografías, comida típica de Ucrania, bueno, todo para recaudar fondos para ayudar a Ucrania. Bueno, Abril, estamos viendo en imágenes tanto el fondo como en otros paños lo lindo de este lugar, pero te quería preguntar puntualmente sobre los refugiados. Si bien España no está dentro de los principales países que recibieron refugiados ucranianos, ¿cómo está ese tema allí? Bueno, en general Europa ya prácticamente recibió 6 millones de refugiados en general, estas son las cifras que se están manejando, ¿no? Teniendo en cuenta que Barcelona fue una de las primeras ciudades que también acogió a gran cantidad de comunidad ucraniana también, que justamente les otorgó documentación, permisos de residencia. La verdad que Barcelona actuó de manera muy rápida justamente para acoger a refugiados, recuerdo cuando comenzó la guerra, por eso Barcelona se suma a este acto. Hay mucha comunidad ucraniana aquí en Barcelona, donde, bueno, se están acercando de a poco, pero sí Barcelona, una de las ciudades que se hizo presente en ayudas, en, bueno, en refugiar, en otorgar documentación y demás para, bueno, para colaborar, digamos, ¿no? En este día de conmemoración, en este contexto de guerra en el que nos encontramos. Sí, por supuesto, Abril. Y tomando un poco lo que hablábamos en los últimos encuentros que tuvimos cuando saliste al aire hablando sobre las elecciones allí en España, ¿qué lectura, qué lugar en la agenda electoral tiene hoy en día la situación con Ucrania en medio de todo este proceso electoral que se desarrolló y en medio de la situación política actual que atraviesa España? Bueno, recordemos que España preside la presidencia de la Unión Europea, es decir, nada más ni nada menos. Por eso, justamente, durante todos estos meses, cuando sucedió todo en el 28 de mayo, el día de elecciones municipales, y luego, al día siguiente, Pedro Sánchez convoca elecciones generales, bueno, justamente, teniendo en cuenta que España iba a preceder por seis meses la presidencia de la Unión Europea. Esto significa mucho, justamente, teniendo el contexto en el cual España se encuentra con un gobierno en funciones. Es decir, esto también, desde Europa, ¿cómo lo ven también, no? Es decir, que justamente, quien preside la presidencia se encuentra todavía en proceso electoral, que todavía no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar el día 27 de septiembre, el día de la votación, luego el 29 nuevamente la votación, o si no, habrá elecciones el año que viene. Todo ese contexto incluye también a lo que tiene que ver con política internacional, a través de todo lo que está pasando, el contexto de guerra también. Bien. Bueno, Abril, completísima la información, como siempre. Te agradecemos y te despedimos a cuidarse del calor, que sin dudas, además de esto, también es una de las noticias, ¿no? La ola de calor que están atravesando, no solo en España, sino en el continente europeo. Que tengas un lindo día. Hasta luego. Muchísimas gracias, y aquí muchísimo calor. Les comento que hoy supuestamente termina la ola de calor, vamos a ver qué es lo que pasa después en las próximas horas, pero por cierto, después vamos a seguir disfrutando. Quiero mostrarles un poco cómo se está preparando aquí, están preparando los puestos para colocar las artesanías, las comidas típicas de aquí, de Ucrania. Bueno, se hace presente, pero sí, les repito, la gente está esperando que baje un poco el sol para acercarse a este lugar histórico, un lugar que, les recomiendo, el Castillo de Montjuic, desde el año 1640, así que imagínense. Bien, Abril, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.